Esta canción se trata de una persona que le faltaba demasiado la vitamina D Se llama Sol Sol Debe en el círculo Al final Es para meterles Y morir Cierra en ese círculo Y de una vez Es lo que mereces Con tal Con tal Y de una vez En la vez En la vez En la vez Y de una vez Es lo que no te abandou Ahora sí En la vez En la vez En la vez En la vez No me encantó No me encantó D'alguien, no me encantó Si te atrriso No me encantó Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.